El gobierno anunció que se acogerá a la solicitud de la Junta Central Electoral para que el financiamiento asignado a los partidos políticos permanezca como hasta el momento. Esto pese a la propuesta que había hecho el presidente Luis Abinader de un recorte del 50% de los fondos entregados a las organizaciones políticas ante la crisis generada por la pandemia. No está en el ánimo del gobierno ni contradecir o entrar en un enfrentamiento con los demás partidos de la oposición y mucho menos con una Junta Central Electoral nueva que tiene inclusive una opinión contraria al respecto. En tal sentido, nosotros estaríamos en la disposición, el presidente y el gobierno dominicano estarían en la disposición de acoger la solicitud o el llamado que ha hecho la Junta Central Electoral en relación a este tema para que el financiamiento permanezca como ha sido hasta el momento la norma o ha sido históricamente la misma posición. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, también defendió la transparencia de la compra de insumos para la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 y reveló que en los próximos días continuarán llegando al país otras cantidades importantes de las dosis de las distintas farmacéuticas contratadas. Gracias. Gracias.